Amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Nos encontramos aquí en la agencia de Itálica Diamante de esta ciudad de Acapulco y que por supuesto quiero agradecer a la agencia por permitirnos y facilitarnos las herramientas para poder grabar estas dos motonetas que ustedes están viendo en la pantalla. Ya que me he encontrado con algunos comentarios en el cual me preguntan qué motoneta les recomiendo para trasladarse a su trabajo y ahorrarse dinero y ya no pagar el transporte público y que también quieren aprender a manejar en alguna de estas motonetas básicas. Bueno, se me vino a mi mente hacerles esta comparativa para ayudarles a elegir cuál de estas dos motonetas les conviene. Así que pónganse cómodos y empecemos esta comparativa. De un lado tenemos a la D125 y del otro lado tenemos a la D150. Dos motonetas muy interesantes para aquellos principiantes que van a entrar a este mundo de las motocicletas o motonetas y también para aquellas personas que ya están cansados del transporte público y ya quieren por lo menos una motoneta para trasladarse a su trabajo. Bueno, como ya lo comentaba, la motoneta azul es la D125 y la motoneta roja es la D150. Principalmente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, si empezamos por la llanta delantera, vemos en la D125 una llanta pequeña con una rodada número 10, pero los frenos son de tambor. Y en la D150, que es la motoneta roja, vemos el mismo tamaño de rim, pero son unos rines más bonitos y con freno de disco. Si nos detenemos aquí, puedo decirles que la mejor es la D150 porque nos va a garantizar una mejor frenada y cuenta con unos rines que se ven muy bien. Ahora, en la iluminación principal, estamos viendo que la D150 cuenta con una iluminación completamente LED y la iluminación se encuentra en la parte inferior. Ahora, ¿qué pasa con la D125? Que la iluminación principal la tenemos aquí arriba. En la parte de abajo observamos nuestras intermitentes. Ahora, vamos a observar unas intermitentes, desde luego, iluminación LED en la D150 y en la D125 contamos con iluminación con focos normales. Hasta este punto estamos viendo austeridad en la D125, mientras que en la D150 estamos viendo que sí se está desquitando lo que vale la motoneta. Ya que actualmente que estamos grabando este video, la D125 tiene un precio de $19,499 y la D150 tiene un precio de $22,999, una diferencia de $3,500 pesos. Ahora, vamos a ver si realmente se desquita esa diferencia en la D150 sobre la D125. En el tablero de instrumentos vemos una información básica en la D150, ya que vemos un velocímetro, un medidor de gasolina e indicadores de luces, nada más. Y, mismo tema con la D125, vemos un velocímetro, un medidor de gasolina y unos indicadores en la parte inferior. En lo personal, me gusta más el tablero de la D125. Siento que la información es más visible que en la D150. Ahora, en el mando izquierdo de la D125, vamos a tener hasta abajo un botón de direccionales, el botón del claxon y el botón de las luces bajas y altas. Y también tenemos el freno trasero. En el mando izquierdo de la D150, vemos hasta abajo nuestro claxon y vemos un botón muy curioso, ya que este botón nos va a servir para dos cosas. Primeramente, para las direccionales y para las intermitentes, ya que en la D125, el botón de las intermitentes está separado con el botón de las direccionales. Y, a continuación, vemos el botón de las luces bajas y altas. Y, por supuesto, también aquí tenemos nuestro freno trasero. Ahora, ¿qué vamos a tener en el mando derecho? Bueno, en la D150, vemos un botón de encendido y un botón de luces. Y, por supuesto, nuestro freno delantero. Y, en el mando derecho de la D125, la misma información. Un botón de encendido, un botón de luces y nuestro freno delantero. Hasta este momento, en los mandos y en el tablero, prácticamente, vamos a empate. Ninguna tiene una opción o algo mejor que la otra. Ahora, algo interesante que a mí en lo personal me gusta muchísimo en una motoneta, son los espacios que vamos a tener abajo. Ya que en la D150 vamos a observar más espacios que en la D125. En la D125 vemos una salida USB en la parte de abajo, el gancho para las bolsas del supermercado y un espacio para una botella de agua. Y, por supuesto, nuestro acceso de llave. Como les comentaba, solamente tiene un espacio, mientras que la D150 cuenta con doble espacio. En la parte de los pies es muy similar el espacio que vamos a tener, aunque en la D125 vamos a obtener más espacio. Sí, vamos a tener más espacio. Y eso, la verdad, está excelente. Ahora, el asiento. Si bien estas motonetas son muy pequeñas y son para trasladarte a lugares cortos, ambas cuentan con un espacio muy similar, aunque el asiento de la D125 es ligeramente más ancho y ligeramente más largo. Que a simple vistas casi no se nota. Por supuesto, abajo de este asiento vamos a obtener nuestra entrada para nuestro tanque de gasolina. Y tenemos un espacio modesto. La verdad, no vemos un espacio tan amplio. Solamente cabe un casco cachucha. Y la diferencia contra la D125 es que vamos a obtener un mayor espacio. Miren, aquí tenemos mayor espacio. Y, por supuesto, en la misma posición vemos la entrada de gasolina. Como ustedes lo están notando, vemos más espacio en la D125 que en la D150. En ambas motonetas vamos a obtener una parrilla de carga muy funcional, déjenme decirles. Esto era algo que no tenía la D150 en las versiones anteriores. Actualmente ya lo tiene porque la verdad es que es muy útil. Y, por supuesto, en ambas motonetas vamos a tener iluminación en la parte trasera. Vemos las direccionales e intermitentes. Y, por supuesto, que vemos la iluminación cuando oprimimos el freno. Eso sí, en ambas motonetas vemos un monoamortiguador, o sea, un solo amortiguador. Y, en la cuestión del frenado, ambas motonetas cuentan con un freno de tambor. Por supuesto que el mismo ring que tiene la D125 en la parte delantera es el mismo ring que va a tener en la parte trasera. Mismo tema con la D150 es el mismo ring de aluminio o de aleación. Ambas motonetas cuentan con parador lateral y parador central. También vamos a observar un pedal de arranque. Si no les sirve el botón de encendido, van a poder arrancar esta motoneta con este pedal de arranque. Ahora, algo muy importante. Los posapiés para el copiloto. En la D125 el posapié es prácticamente el plástico que tiene en la parte de abajo. Mientras que en la D150 ya vemos posapiés retráctiles. Aunque, en lo personal, me gustaría que estos posapiés se hicieran 10 centímetros hacia atrás. Ya que obstruye ligeramente a la persona que va manejando la motoneta. Algo interesante en estas motonetas es que el escape de la D150 lo tiene ligeramente más abajo que el de la D125. Ahora, para resumir este video, ¿qué motoneta te recomiendo comprar? ¿La D125 o la D150? Bueno, primeramente, si tú eres una persona que ya está cansada de trasladarte en el transporte público o en tu colonia. Tienes que caminar mucho para poder tomar un transporte. Cualquiera de los dos te va a funcionar. Pero, la diferencia está en que si tú eres una persona que apenas va a empezar a manejar. La D125 te va a servir muchísimo. Ya que es una motoneta que si se te llega a caer. Los plásticos no son tan caros. Y le puedes llegar a dar un uso un poquito más rudo. No solamente eso. El motor es pequeño, te va a ahorrar más gasolina y vas a poder tener más control con el acelerador. Y esto resume a la D125 como una motoneta excelente para economizar, para aprender a manejar y que es muy pero muy barata en sus refacciones. Ahora, si tú ya sabes controlar bien el acelerador y también quieres más potencia y que no eres principiante. Bueno, para ese tipo de persona yo recomiendo la D150. Ya que ligeramente es un poquito más delicada. Pero, vas a obtener en ella mayor potencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú vas a subir una subida con dos personas en la D125. Si le va a costar ligeramente, pero en la D150, con dos personas a bordo, no le va a costar casi nada. Te va a responder bien. Es más bonita. Tiene freno de disco en la llanta delantera. Tiene unos rines más bonitos. Y claro, a esta motoneta si la tienes que cuidar muchísimo. Ya que si una persona que apenas va a aprender a manejar en ella, no sabe muy bien y se estampa con algo. Vas a tener que cambiar prácticamente toda la iluminación principal y todo el plástico frontal de la motoneta. Así que, yo recomiendo la D150 para una persona que ya ha manejado antes motoneta. Y la D125 para una persona que va empezando, que quiere aprender a manejar y que, por supuesto, es más baja de estatura. Ya que la D125 es ligeramente más chaparrita que la D150. Recuerden que la agencia de Itálica Diamante de esta ciudad de Acapulco, tiene prácticamente todos los modelos que tú estás buscando. Ya que aquí vas a encontrar a la D125, a la D150 LT, a la D150, a la W150, a la WS175, a la Modena 175, a la DS150, a la Vitalia, toda la línea de las Zetas, Vortex 250 Z, a la V150, prácticamente todo vas a encontrar en esta agencia. Vemos aquí la Quatrimoto, la Chopper, la DM300, la Xpulse 200, la 250 Z y también de la marca Benelli. Prácticamente todos los modelos aquí los vas a encontrar. Espero que les haya gustado este video, esténse muy al pendiente porque en este mes de octubre me comprometo a subir todos los modelos nuevos de este año 2025 que nos faltan, algunos todavía. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.